Las matriculaciones de vehículos nuevos ascendieron en el mes de julio en nuestro país en más de 75.000 unidades, lo que ha supuesto un aumento de un 14,8% con respecto al mismo mes del año pasado. En nuestra región, Castilla-La Mancha, fueron 2.250 las matriculaciones, lo que supone un 19,4%, más que la media nacional. Las patronales de fabricantes, concesionarios y vendedores coinciden en destacar el éxito del Plan PIBE y el Plan PIBE II. Por lo tanto, se espera que esta cifra continúe mejorando con la entrada en vigor este lunes del nuevo Plan PIBE III, lo que va a permitir alcanzar las 700.000 matriculaciones este año 2013. En cuanto a las ventas, los coches crecieron en julio a excepción de los deportivos, los de lujo, los monovolúmenes y los todoterrenos. De los vehículos vendidos, el 67,3% han sido coches diésel, el 31,1% de gasolina y tan solo el 1,3% híbridos o eléctricos.